¡Hola, hola! ¿Qué tal a todos los seguidores de MADtv Sports? Bienvenidos a otro video de Mercado de Fichajes. Yo sé que ahorita el ojo puesto está en la gran final del fútbol colombiano entre nacional y millonarios, que nosotros aquí en este canal también le vamos a dedicar tiempo, pero hay otro equipo que está dando noticia, que da contenido, que viene este, que ya no viene este, que hay polémica, que hay novela y se trata del Junior de Barranquilla. Así es, y nosotros aquí te vamos a estar informando noticia por noticia de qué es lo que está pasando con el cuadro rojiblanco, para que también estés preparado para lo que se viene en esta semana con el Junior. Vamos a arrancar enseguida, pero antes queremos invitarte a darle un buen me gusta a este video. No te olvides de apoyarnos así, también suscríbete al canal que estamos en camino para llegar a los 10 mil suscriptores y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de todo el contenido de Mac TV Sports que traemos para todos ustedes. Vamos a arrancar y vamos al grano. Esta semana llegan tres refuerzos, tres jugadores para unirse a las filas de Hernán Darío, el bolillo Gómez y prepararse para lo que será este segundo semestre 2023. Arrancamos con Emanuel Oliveira, que esta semana ya se rescindió su contrato con el equipo de Banfield y finalmente tiene programados los exámenes médicos para esta semana. A lo mismo que también Gonzalo Lencina, que ya el Junior de Barranquilla pudo llegar a un acuerdo con Bucaramanga para pagar la rescisión de su contrato y también llegó a un acuerdo con Belgrano. Así que el jugador estaría llegando el día de mañana para hacerse los exámenes y todos los protocolos. A lo mismo que también Víctor Moreno, que tiene programado esta semana llegar a la ciudad de Barranquilla. Recuerden que Brian León fue presentado ya por el cuadro rojo de la montaña. Así que no demora en hacerse los exámenes médicos Víctor Moreno y ser presentado. Así que serían tres jugadores con los que el bolillo Gómez ya contaría y ya comenzaría a preparar lo que sería este segundo semestre. También hay noticias de Juan Fernando Quintero. Así es. Sebastián Zurur, periodista argentino, ha lanzado una información de que desde México y desde Arabia Saudita, Arabia, que ahorita mismo está manejando un mercado de fichajes tremendo llevándose jugadores de Europa, pues podrían estar interesados en Juan Fernando Quintero. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál es la decisión del jugador? Tiene seis meses con Junior. Hernán Darío ha salido a aclarar y decir de que Juan Fernando Quintero en este momento tiene la mente enfocada en el Junior de Barranquilla. A lo mismo que también Quintero en la despedida de Mario Sebastián Viera también dijo que quiera lograr cosas grandes e importantes con Junior. Y en seis meses tú eso no lo vas a lograr. Así que, ¿cuál es la intención de Rodrigo Riep, que es el representante de Juan Fernando Quintero y de Quintero? Es que Junior compre el pase. Es que Junior se quede con un porcentaje de los derechos económicos del jugador. Esa sería la intención de Quintero. O sea, Quintero quiere quedarse en Junior por más tiempo. Y la intención de Junior también hace unos meses o hace un mes era poder tratar de negociar con Quintero la extensión de un año, o sea, comprar sus derechos, firmarlos por un año y medio y a ver qué oferta se puede dar por él dependiendo a su rendimiento y así poder venderlo. Pero esa negociación se ha quedado en stand-by. Puede ser posible que en este momento sea una presión para que Juan Fernando Quintero pueda negociar con Junior lo más pronto posible su pase y se quede más tiempo en Junior. Pero hasta el momento son seis meses con los cuales él todavía tiene contrato. El tema es que hay una cláusula de que si a él le interesa una oferta, si a él le interesa una oferta muy buena, jugosa, él se puede ir con toda la libertad del mundo. Pero ahorita mismo todo lo que ha dicho Quintero a la hinchada, yo no sé si Quintero quiera marcharse así, porque así. Así que ahí está la información de que hay interés de México y de Arabia Saudita. Pero está la decisión del jugador si dirá yo me quedo seis meses en Junior o me marcho, porque de verdad las ofertas son demasiado jugosas. Así que ahí comienza ya la novela Quintero nuevamente. Nuevamente, así es. Pero la información es que él está enfocado en Junior. Él está enfocado en Junior. Ahorita mismo de que haya llegado una oferta de tal equipo, XY equipo, pues eso podría analizarlo. Pero tal vez no pensando ahora, sino para el próximo año en caso tal de que Junior no compre su pase. Así que ahí está la información. También Santiago Mele. Muchos se han estado preguntando qué pasa con Mele, qué pasa con el guardameta. Que un día dicen que sí, que él está arreglado y luego sale una oferta extraordinaria del equipo de Real Oviedo de España. ¿Qué pasa con Real Oviedo? Que a este equipo español, que es un equipo que está en segunda división, no es un equipo grande, es un equipo que le ha costado ascender, es manejado por el grupo de Pachucas de México. Tienen buen dinero, claro que sí, por supuesto. Pero a Mele, en ese momento, le suena participar en un torneo donde de verdad lo puedan observar. Donde de verdad él pueda ser protagonista. Donde pueda participar el torneo internacional, sea una Copa Libertadores o una Copa Sudamericana. No en una segunda división de España, donde es muy complejo que te puedan ver o analizar. Así que, en este momento, Mele tiene un preacuerdo con Junior de Barranquilla. La intención de él es llegar al Junior de Barranquilla, que inclusive va a arquear el día de mañana, va a ser titular por el director técnico Marcelo Bielsa, que ya lo anunció como titular para ese encuentro en el partido amistoso. Entonces ahí está la noticia con Mele, de que sí, la oferta de Real Oviedo puede ser interesante, pero él no ha querido faltar a la palabra que le tiene al Junior de Barranquilla. ¿Qué puede pasar en los últimos momentos? Cualquier cosa. Pero la información que hay es que el guardameta uruguayo desea venir al Junior de Barranquilla. Así que entre hoy y mañana habrá noticias extraoficiales. Pero al momento, el preacuerdo está es con Junior. El deseo está es con Junior. La batalla la va ganando Junior. Así que vamos a ver qué puede pasar. También está la noticia de Carlos Arturo Vaca Ahumada, que esa también es otra muy buena noticia, de que se sentó con Hernán Darío y el Bolillo Gómez. Ya pudieron llegar a un acuerdo. Recuerden toda la polémica que hubo esta semana por el tema del médico de Hernán Darío y Vaca ha decidido primar la armonía en el equipo. Y ya ahí tiene entonces Hernán Darío los dos delanteros para contar este semestre. Gonzalo Lencina y por supuesto Carlos Arturo Vaca Ahumada. Y también estaría el jugador Carlos Durán. Serían tres delanteros hasta el momento con los que está contando Hernán Darío. Así que eso es una muy buena noticia de que ya la novela Vaca haya llegado a su fin. ¿Qué hay noticia del médico Fernández? Que él podría dejar al Junior luego después que se maneje todo el tema de los exámenes médicos de los jugadores nuevos. Él cumple con esa labor y se va. Él lo dijo. Yo no tengo tiempo para el Junior de Barranquilla. No lo tengo. Y entonces para tener un médico con esa actitud es mejor no tenerlo en la fila. Así que no esté ahí al tanto por los errores continuos que se han estado cometiendo. Así que esto es tremendo. Así que mi gente hasta ahora esas son todas las noticias que hay del Junior de Barranquilla. Así que mi gente ya saben estén aquí atentos al canal de YouTube de Mati y Sports que lo estaremos informando con las últimas noticias de todos los equipos del fútbol profesional colombiano. Así que muchísimas gracias y nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.